¡Vuelven los sentimientos de Miguel González! ¡Escúchalo, zombie! Me enamoré de una mujer que me ha pagado mal Y se ha burlado de mi cariño y sentimiento Yo le daba todo lo que ella me pedía La amé como a nadie había amado en esta vida La hice mi esposa, era mi reina consentida Pero en poco tiempo todo, todo fue cambiado No valoró lo que yo por ella hacía Hablando mal de mí y comentaba con sus amigas Y un día se marchó sin importarle mis sentimientos Y un día se alejó sin importarle mi sufrimiento Esa mujer, la que acabó con mi vida Dejó una carta y unas palabras que dolían Que nunca me amó y que a mi lado no regresaría Que solo fui un juguete de su fantasía Esa mujer, la que acabó con mi vida Esa mujer, la que acabó con mi vida Dejó una carta y unas palabras que dolían Que nunca me amó y que a mi lado no regresaría Que solo fui un juguete de su fantasía Entonces comprendí que era una loba disfrazada de mujer Entonces entendí que era una loba con cuerpo de mujer Como pude ser tan tonto Y entregarle lo que necesitaba Se borrió de mi cariño No valoro cuánto la amaba No valoro cuánto la amaba Como pude ser tan tonto Y entregarle lo que necesitaba Se borrió de mi cariño No valoro cuánto la amaba Es una loba con cuerpo de mujer De esa fue que yo me enamoré Es una loba con cuerpo de mujer Y le entregué todo mi querer Es una loba con cuerpo de mujer De esa fue que yo me enamoré Es una loba con cuerpo de mujer Y le entregué todo mi querer Música El pasillo de Luypa Morales Música Música